¡Qué bien lo pasamos en la fiesta del wine! A continuación, te dejamos los mejores 5 momentos de la jornada. Número 5 El suplex alemán con el que Anarcomontaña reversó a CJC. Número 4 La contralona a gran velocidad de Zack a Mauri Parker. Número 3 La supercortadora que Owen aplicó a Chris Santana. Número 2 Los segundos finales en la lucha de Zack Lover y Kamilov contra Mauri Parker y Mr. Keiko. Acaro, ayer, 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 ayer. ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! Número 1 El lazo hacia afuera desde la tercera cuerda de XL y el sorpresivo tope suicida de Eric Fox. Ven a vivir la experiencia de 5 luchas clandestino este 5 de abril. Entradas aún disponibles en 5luchas.cl